39 años llegué yo a Madrid, precisamente aquí a la Puerta del Sol, por la noche, eso sí, pero por la noche como hace mucho frío y parece ser que han prohibido lo de las campanadas, las van a dar pero no el acto ese que había tradicional, ¿no? Entonces realmente yo quiero hacer un recuento, bueno, de todo, de todos estos 39 años. Realmente cuando yo llego, bueno, llego con 28 años y realmente, claro, había una efusión de alegría, de gozo, el general Franco había muerto hace 7 años y bueno, las personas eran muy comunicativas anteriormente, hablaban mucho, contaban su vida, si uno necesitaba alguna dirección, llegar a alguna dirección directamente se la daban, ¿no? O lo acompañaban y actualmente todo esto ha cambiado y realmente yo tengo que considerar esta ciudad como mi escuela, como todo, porque claro, usted sabe, son 39 años donde me he formado más, donde he aportado a la cultura, donde realmente he luchado contra el terrorismo, porque estuve con el Foro de Ermo en el 2001, luchando contra ETA, y realmente todo esto me da una gran satisfacción, le he hecho homenaje a la Policía Nacional en el 2001 con el presidente Aznar, una serie de satisfacciones de colaborar con la cultura, de aportar, de ser un embajador cultural de Venezuela, ¿no? De Venezuela en el sentido de trasladar la cultura venezolana aquí a esta ciudad, ¿no? La cultura venezolana en que yo soy venezolano y soy artista venezolano, pintor, y entonces puse aquí en varias galerías, muchas personas de las que yo he conocido han fallecido, el profesor Tierno Galván, que era alcalde de aquí de Madrid, el señor Fragui Libarne, que era el presidente de Alianza Popular, el señor Azcarte, José María Azcarte, que era el director del Museo de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, que me recibí una obra en el 85, finalmente aprobada por un patronato, y así realmente han ido pasándonos los años, ¿no? Y ahora la cultura realmente es totalmente diferente, las personas no son comunicativas porque tienen desconfianza, y hay una serie de presiones, imposiciones por parte del gobierno, por lo menos esto de la mascarilla, es bien que te cuiden, ¿no? Pero yo prefiero que nos cuiden bajándonos los impuestos, subiéndonos en salario, que nos den trabajo a todos, que todos tenemos derecho a trabajar y casa, ¿no? para vivir, como dice la Constitución Española. Realmente yo lo que pido es que haya responsabilidad, responsabilidad en todos los sitios, pues que la responsabilidad entre los ciudadanos, que la responsabilidad entre el poder, que la responsabilidad sea genérica, ¿no? Que sea igual, parecido a lo que ellos dicen, dicen que hay un virus y una cuestión de esta. Pero bueno, el virus formará parte de la historia como una imposición, como algo, porque hay personas que no lo aceptan. Hay personas que le llaman el virus del PCC, ¿no? El PCC está afiliado realmente a la izquierda. La izquierda apoya todo lo que viene de China porque la izquierda vive de China. Pero realmente esa es la opinión mía, ¿no? No hay otra cosa que, bueno, que tener, que un emigrante se implique, ¿verdad? En la defensa del país donde va, que lo acoge, que se forme, que sea un embajador de su país. Eso es lo que yo digo, un embajador. No, no quiero ser ningún ejemplo ni nada de ello, pero sí que he cumplido. Ustedes pueden ver todo lo que yo les he dicho, lo pueden ver poniendo Maracaibo.es.org, Maracaibo seguido, ¿no? Seguido es.org y lo tendrán. Lo tendrán en inglés, en hebreo, en chino, en árabe. Bueno, yo les deseo a España, así como a Venezuela, a Francia, también a los Estados Unidos, a Israel, ¿no? Que esté, que el 2021 esté bien, así como a toda Sudamérica, también se lo deseo. Se lo deseo a todo el mundo realmente, ¿no? Yo veo que el mundo tiene que estar unido, como dice Cristo, como dijo Jesucristo, que todos somos una familia y que esa familia tenemos que colaborar los unos con los otros para ser felices y estar unidos, ¿no? A mi nombre, a Carlos Alberto Costa Suárez, poniéndolo por separado, agreguenle un homenaje a la Policía Nacional de España, agreguenle otro intento, agreguenle Jerusalén, agreguenle Evangelios, agreguenle Madrid, agreguenle inmigrantes, agreguenle, por ejemplo, por amor al arte. Muchas gracias por su atención.